¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que estoy en mi colegio. ¿Qué? Yo no pensé que iba a volver a este colegio, pero aquí estoy porque me toca recoger las notas de esta señorita. Estoy de mamá responsable, ya que mis papás están de viaje. Me da pena estar filmando acá, así que voy a parar ya. Miren, básicamente hay que esperar en estas sillitas a que nos dejen pasar a su salón y poder hablar con su profesora. ¡Yay! Y nos hicieron madrugar para esto. ¡Yay! Miren, quiero mostrarles los baños. Aquí sucedió una de mis story times. Creo que fue como... ¿Ya sabes cuál? Creo que fue como en este baño o en este, no me acuerdo. En este, aquí fue. Así que, por favor, pongan en los comentarios si saben de qué estoy hablando y lo que me sucedió tan terrible. En serio, esa experiencia fue... Dios, o sea, me traumatizó. Pero bueno, esta es mi pinta. Se las quería mostrar. Este bolso es nuevo, lo comprensaron y me parecen súper lindos. Es de gamusa. Tengo pantalones, pantalones, no zapatos como grisecitos. Y bueno, vámonos ya. Dani está en cuadro de honor. Excelencia. Le estoy diciendo... Ah, de excelencia, lo siento. Le estoy diciendo que se ponga ahí para una foto, pero le da pena. Dale, sonríe. ¡Ay, ay, sonríe! ¡Sonríe! Ponte, ponte rápido. ¿Lista? Ni creo que la avergüenzo más que mis papás. Ponte, Daniela, ponte ahí. ¿Qué te quiere tomar una foto? Es para mandarle a mis papás. ¿Sabes qué va a subir? Bien, les muestro el colegio, bachillerato, primaria, preescolar. Allá también está donde almorzábamos. Ahorita les muestro el coliseo. Entre los dos edificios está el coliseo. Esto lo estaban apenas construyendo cuando yo estaba acá. Miren, este es el coliseo. Este es el piso donde yo estudié mi último año. Por allá está mi salón. Y por acá está la rectoría. Esto me trae malos recuerdos. Miren, este fue mi salón. Aquí estuve yo sufriendo. Bueno, ya salimos del colegio. Me entregaron sus notas. Le fue excelente. Como de costumbre salió el encuadro de honor. Todo súper bien. No me dio ni una queja. Yo era como, bueno, bueno, profe. Pero cuéntame algo ahí. Algo malito de pronto. Y no fue como, no, perfecta. No, no hace nada malo. Y yo como, what? O sea, en serio, completamente diferente a mí. Yo creo que en mis entregas de notas yo era como, santo Jesucristo. Y vamos a irme a amar a toda María Alejandra. ¿Cómo hacen? Pero bueno, no, a mí también me iba bien. O sea, tenía buenas notas, pero siempre había algo. Es que habla mucho. Es que el uniforme. Yo no lo utilizaba bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacía yo? Ah, bueno, a veces perdí a uno que otro a la grito. No, pero es porque él a mí me quiere. Pero yo sí hablo mucho. Pero a mí también me querían. Igual le daban caso a mi mamá. Ay, no, que el novio. Siempre me molestaban por los novios. Usted no puede tener novio, ¿no? Y, ay, no, ahorita llegaron unos niños a saludarla. Y yo como, ¿quiénes son esos? Porque son tan grandes. Ah, pero ahí ellos todos. Ay, no, 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 no. Y yo como, ¿qué más? Todavía respeten. Oigan, es muy chistoso como que me pidan fotos en el colegio. O sea, como, sí, aquí era donde me hacían bullying. ¡Chis! O sea, horrible. Me pidieron fotos muchas niñas. En serio, qué lindas. No las grabé porque no quería sacar la cámara como, miren, miren, miren. Pero sí, fue chévere, fue chévere ir. O sea, en serio, me trae tantos buenos y malos recuerdos de ese colegio. Mentiras. Miren que vinimos al centro comercial Santa Fe para celebrar las buenas notas de Dani. Mi mamá siempre hacía eso con nosotras. Nos llevaba a tiendas o como a comer algo. Entonces lo estoy, estoy manteniendo la tradición. Y oye, cuéntales tu logro. Es el que superior en la educación física. ¿Superior en qué? En la educación física. Oh, por Dios, vamos a celebrar con un helado. Ay, no. Pero sí. Entonces, vamos a caminar por Santa Fe. Y esta es la forma en que celebramos mis notas. No es mi estilo, pero ¿no? No. ¿No? No. Mentiras, no sé. Ahora estamos en compras de amor y el día del amor y la amistad. Y estos son para Mateo. Aquí tenemos la modelo. Están preciosas. A mí me encantan. O sea, que yo se las voy a comprar solo para robárselas. Están utilizadas. ¿Qué? ¿Vieron ese carro tan increíble? Daniela, ¿lo viste? Es un convertible. Yo quiero. Daniela, ponme atención porque solo miras tu celular. ¿Ah? Lo acabo de coger. Claro. Quiero contarles que llegué a mi casa cansada porque anoche me acosté a las 3 de la mañana por estar hablando con Mateo. Ah, muchos me preguntaron de eso, como en el anterior video, porque les dije que una hubiera se llamaba Mateo y la otra Arturo. Primero, él se llama Mateo Arturo, no es que tenga dos novios. Arturo no es el segundo nombre, es el apellido, que es súper curioso. Y lo otro que les iba a decir era que es que él trabaja hasta tarde, él trabaja hasta las 10 de la noche, o sea, a mis 12 de la noche. Y, pues, obviamente cuando estoy estudiando como que no, a veces no lo espero y me duermo y ya hablamos de pronto antes, pero pues cuando es viernes o cuando es sábado, pues yo sí hago como ese esfuerzo para hablar con él. Entonces, claro, me quedé hasta las 3 de la mañana, me levanté a las 7, estaba mamada. Llegué aquí a la casa y dije, quiero dormir. No pude dormir porque me llamó Dani, luego me llamó Mateo, luego llegó Daniela a molestar, a decir que quería ir a cine, que no va a hablar, que no va a hablar, que por favor, que por favor. Le diante llora dormida, duró más de 20 minutos, diciendo, Mali, por favor, entonces ahora me toca llevar la cine con sus pinches amiguitos. Entonces voy a perder dos horas de mi vida por estar ahí dando vueltas en Andino a que la señorita vaya a cine. Tengo tantos trabajos, tengo tantas cosas que hacer, tengo tantos videos, esto no me gustó. Así que, Daniela, prepárate, porque ahora en adelante, cuéntales, cuéntales tú. Cuenta a qué te comprometiste. A ser tu asistente. No. A ser todo el año. No, ya ni siquiera vas a ser mi asistente, vas a ser mi esclava. Vas a ser mi esclava, mañana te voy a poner a hacer mis trabajos de la universidad. No sé cómo, pero te va a tocar. Hoy me vas a ayudar hasta por la noche a filmar mis videos, ¿ok? Yo siempre me quedo hasta tarde despierta. Sí, sí, sí. Buasa. Ya llegamos a Andino y todas estas tiendas que ya empiezan a llamarme. Todo se ve tan lindo. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me traen a esto? Miren, Sara, en especial. Ah, Daniela, ¿por qué me haces esto? No. Quédate regalitos. No, necesito que me des tu tarjeta, por favor. Ay, se me quedó. Daniela. No pagan con mis servicios. No. Bueno, les voy a dar un adelanto de lo que ha sucedido. Siento que me salieron canas. Si esto es tener hijos adolescentes, no, no quiero. Gracias, o sea, los voy a criar y a los tres se los dejo en adopción. Bueno, ustedes si quieren los reciben, pero me volví loca. Ajá. Imagínense que llegamos y no había llegado nadie. Porque resulta que el plan se cambió a último minuto, no a cine, sino como a la bolera. Y yo, perdón. O sea, no va a suceder. Yo también quedé, perdón. Ajá, sí, ya se enteró ahí hasta ahora. Entonces, pues, yo ya le dije a Daniela, yo le dije, no, nos vamos ya. ¿Cierto? Entonces, ya nos íbamos a ir y justo nos encontramos a un compañerito con los papás. Entonces, yo como... Y yo, ay, ¿qué tal, qué tal? Entonces, me explicaron que es que la película es para mayores de 15. Y como todos estos son unos policagados, no los iban a dejar entrar. Bueno, a Daniela sí, porque parece como de 17. Pero a los demás no. Entonces, nos tocó... Pues me quedé hablando ahí con ellos. Pero como, no, para que vayan a maquinitas o a bolos. Y yo como, bueno, maquinitas una hora, chao. Entonces, los escolté a los dos amiguitos de Daniela y a Daniela a las maquinitas. Sí, tampoco estoy de acuerdo aunque salga con solo niños. Luego llegaron las niñas, pero tarde. Jugaron maquinitas. Yo soy débil. Yo soy débil. La carne es débil. Y compré unas cositas en dulcementas divinas. Y ya, la acabo de recoger. Le dije, ¿cómo me vas a comprar almuerzo? Guapa, ¿eh? Sí, está re roja. Entonces, luego a él le dije que tenía que comprar almuerzo porque no he almorzado. Y ya son como las 7 de la noche. Gracias, Dani. Yo tampoco. Entonces, sí, vamos a comer algo aquí en Andino. Y creo que ahorita salimos a algo familiar. Como a... Oigan, mi cámara se ve así viendo súper mal, ¿cierto? Bueno, ahorita salimos a algo familiar. Entonces, también los vamos a llevar. Y mis trabajos... No sé. Mañana, cuando yo los haga. Miren quiénes están por aquí. Oye, Majo, ¿sabías que hay una youtuber que es igualita a ti? Sí. Es idéntica. Es tu gemela. Y miren, aquí están unos bebés. Saluda. Hola. Saluda, Alejo. Di hola. Di hola. Alejo, no me mides feo. Di hola. Hola. Sí. No. Sí. No, qué poquita de... Miren. Miren este gato tan lindo. Y miren la mansión que tienen. Miren, lo ponemos allá. Sí, por arriba, por arriba. Qué cool. ¿Qué ha hecho, mi vida? Es la mansión. Divino. ¿Qué te pareció una celda? Miren, aquí está Gibby. Y aquí está Majo. Es impresionante. Eso es muy parecida. ¿Cierto? ¿Te parece? Ella me dijo que no. Que por el pelo, porque ahora lo tiene más cortico. Pero antes lo tenías largo y eras igualita. ¿No? Uno nunca ve esos parecidos, pero la gente sí. Como pueden ver, ya estoy en mi cuartico. Y oigan, qué frío. Yo ya les había dicho que mi apartamento es una nevera. Pero hoy está a otro nivel. Siento como me duelen. En serio, me duelen los huesos. Ya estoy súper cansada. Creo que el hecho de no dormir como que de verdad me está afectando. Ya mi cuerpo me está diciendo como, por favor, ¿es necesario? Y sí, yo creo que ya me va a costar para desmaquillar rápido. Además que mañana otra vez me toca madrugar y es domingo. Ya me despido. Les mando un beso enorme. Estoy muy bien. Cuídense mucho y... Dios, qué feo.